Cruzando cerros y arroyos Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Morena ya me despido, mañana a la misma hora, nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Si supiera chaparrita cuando te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás mi consentida, y anda, y andale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres amor? ¿Para qué quieres amor? ¿Para qué quieres amor? ¿Para qué quieres amor? Es que tengas dueño Chaparrita todas las noches de sueño, y andale, andale Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor Chaparrita todas las noches de sueño, y andale, andale Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor Correspóndele a mi amor Se llegó el fin de semana, hay que irnos a pachañar Hay que juntar a la banda, para irnos a parrandear Invito yo a las morritas, que les guste a disfrutar Vamos que yo invito todo, la vida hay que disfrutar Vámonos con las morritas, a una playita a nadar O nos vamos a una disco, o un buen antro a bailar Vamos luego a una cabaña, o a un hotel a descansar O nos vamos a mi depa, que hay más privacidad Disfruten la vida hasta que amanezca Gozemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la flebada Disfruten la vida hasta que amanezca Gozemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la flebada Bailando y gozando hasta que amanezca Vivamos la vida, que el mundo se acaba Vámonos con las morritas, a una playita a nadar O nos vamos a una disco, o un buen antro a bailar Vamos luego a una cabaña, o un hotel a descansar O nos vamos a mi depa, que hay más privacidad Disfruten la vida hasta que amanezca Gozemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la flebada Disfruten la vida hasta que amanezca Gozemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la flebada Bailando y gozando hasta que amanezca Vivamos la vida que el mundo se acaba Soy caminante que busco a un amor que yo he perdido A un amor que yo he soñado por el cual yo vivo engreído Me engañaste como a un niño jugándome en la traición Por la cual yo vivo engreído si es tan grande mi ilusión Se ve hace un siglo cada día que va pasando Y me conformo con estarte recordando Solo vivo del recuerdo de los besos que te di Besos que fueron tan falsos como falso fue su amor Se ve hace un siglo cada día que va pasando Y me conformo con estarte recordando Solo vivo del recuerdo de los besos que te di Besos que fueron tan falsos como falso fue su amor Besos que fueron tan falsos como falso fue su amor Y esta es otra de las composiciones viejo Y puro players El que de todo se deja y de nada se queja Lo van a joder Porque este mundo es del vivo Y si eres dormido te van a comer No hay que confiar en la gente Y hay mucha corriente con falso poder No hay que depender de nadie Que al final le cuentan a nadie Y es un bien Si no te ven los billetes Se te hacen los zorros y ciegos también ¿Y usted qué opina de esto mi compañero? Este le viajó Eso es muy cierto mi compa Cuando yo era pobre pocos me ayudaban No había un plato de comida que alguien me ofreciera A cambio de nada Tal vez por ser gente humilde Ricos e insolentes a mi me humillaban Y hoy que estoy adelante Me tocan el hombro y me buscan la cara Ya no soy perro corriente Hoy me ven diferente Ahora ellos me ladran Nunca hay que humillar al pobre Ni porque seas rico Que sientas el rey Pues yo he visto corres muy altas Y aviones muy chicos Las hacen caer El mundo girada en tu vuelta Si antes no tenían Hoy pueden tener Nosotros no teníamos nada Y ahora que tenemos Esto hay que hacer Ayudar a los compañeros Los que sin dinero Siempre estuvieron conmigo Y usted Y esta es pura tierra caliente Oiga Somos pura finanza Y ya echase un grito Compa Gerardo Díaz Válgame la redundancia Cuando no hay billetes Eres un engano Pero cuando ya los tienes Te dicen patrón Te llaman hermano Cambian el tú por el don Te ofrecen su silla Para que te sientes Las mujeres Las mujeres Ni se diga Te golpean a ver Dicen que chulo huelen No importa si eres casado Nadie te hace el febrero Pero usted quiere Aunque hoy no sobran billetes Nunca hay que olvidarnos De las monedas Porque cuando fuimos pobres Solamente ellas Eran compañeras Ellas y mi hija Es amigas Y otros dos amigos Que no he de olvidarlo Pues hoy que tengo billetes Me salió más gente Y esto he comprobado Que con monedas Con los amigos Y con los billetes Puro interesado Las monedas Y billetes Son muy diferentes ¿Y de qué manera? Las monedas Van en la bolsa Y los billetes Van en la cartera Con monedas Puedes comprar Pa' lo que te alcance Y no pa' lo que quieras Con billetes Lo que te gusta Lo que anda de moda Y hasta pinceañeras Pero señores La vida No la comprarían Ni con los billetes Ni con las monedas Ni con las monedas De la vida Y este es amigo Gerardo Díaz En su jerarquía ¡Y puro players! 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 El tiempo borrará las cicatrices Aquellas que quedaron por su amor Jamás voy a pedirle que regrese ¿Qué importa si me muero de dolor? Que sirvan de una vez la del estribo Y todos juntos vamos a brindar Por ellas las que nunca me han querido Por ellas las que siempre pagan mal A todos mis amigos yo les pido Por favor no le vayan a decir Que estoy aquí muriendo por su olvido Que lloro desde el día en que la perdí El tiempo borrará las cicatrices Aquellas que quedaron por su amor Jamás voy a pedirle que regrese ¿Qué importa si me muero de dolor? Unos se embriagan por gusto Otro tal vez por tristeza Otro tal vez por tristeza Yo tomo porque me gusta Mesero traiga cerveza Y que me toquen los playes Y que me toquen los playes Ánimas que no amanezcan Traigo una pena en el alma Y no por eso me aguito Si hoy pierdo, gano mañana Soy hombre naturalito Pa' que amargarse la vida Siendo el mundo tan bonito Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Yo a las mujeres las quiero Aunque algunas paguen mal No todas son traicioneras Hay hembras que saben dar Amor del bueno y sincero Como el que quiero encontrar Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Se fue Al clarear el alba por el camino bañada en llanto Y yo que la quiero tanto llena de orgullo la vi partir Y así con mis propias manos cabe la tumba del alma mía Nomás por ser tan cobarde por no decirle que la quería Chaparra Me vi en sus negros ojos Y al verme en ellos sentí la muerte Tal vez ya cambió su suerte la mala suerte que yo leí Y así con mis propias manos cabe la tumba del alma mía Nomás por ser tan cobarde por no decirle que la quería Nomás por ser tan cobarde por no decirle que la quería El juramento que entre los dos un día nació Aunque te alejes, aunque te vayas, te espero yo Será muy triste la despedida para los dos Solo te encargo que no me cambies por otro amor Porque me quedo con la ilusión Con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo No quiero verte cuando te vayas pa' no llorar Y cuando lejos de mi te encuentres me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa si eres feliz Y si me extrañas o te hago falta vuelve por mi Porque me quedo con la ilusión Con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Vienes a que te perdone Vienes con tus impudencias Música No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre no soy rico Pero si soy de vergüenza Música Pensaste en mejorarte Con los amores de un rico Música Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Música Yo le dije no te vayas Por favor no me des penas Música Mi corazón ya no puede Soportar tantos problemas Música Mientras yo le aconsejaba A la puerta se acercó Música Me dijo voy a la esquina Pero ya no regreso Música Que se fue con un amigo A quien tanto visitaba Música Cuando yo no estaba en casa Con ese hombre se acostaba Música Y ahí le vaya a parar Música En el rincón de mi casa Me puse a llorar por ella Música Como pudo ser tan falsa Tan ingrata Y traicionera Música Que por allá andan diciendo Que su amor Ya fracasó Música Con el hombre que vivía Y por él me abandonó Música Ojalá que no regrese Música No quisiera ni mirarla Música Porque la sigo queriendo Música Y pudiera perdonarla Música 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 ¿Para qué quieres que vuelva? Música Hoy que apenas empiezo a vivir Diferente la vida sin ti Música Música ¿Para qué quieres hablarme? Música Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro Todo a tu amor Música Música ¿Para qué quieres mirarme? Música Música Que te puede importar ya mi vida Si sabes que tengo tu amor Música Música Hoy me pides amor Yo ya no siento nada Música No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Música Y hoy me pides que vuelva Música Ya para qué Música Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Música Música Ya no insistas amor Que por ti nada siento Música Dios te ayuda a encontrar El amor otra vez Música Música Hoy me pides amor Yo ya no siento nada Música 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 No quisiste mi amor Dios te ayuda a encontrar Dios te ayuda a encontrar El amor otra vez Música Vive dichosa debajo de los laureles Música Tú que te cubres Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Música Dime amor para que de mi te acuerdes Música Soy huervadito Soy huervadito Y esa suerte me tocó Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Música Para que cortes una flor Que más te agrade Música Música Yo que juré Que en el mundo no tenía padres Música Soy huervadito Y esa suerte me tocó Música Música Y puro tierra caliente Música Música Y el levanto un perro de Puro calle Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Música Para que cortes una flor que más te agrade Música Música Yo que juré que en el mundo no tenía padres Música Soy huervadito Música Y esa suerte me tocó Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Música Para que cortes una flor que más te agrade Música Yo que juré que en el mundo no tenía padres Música Soy huervadito y esa suerte me tocó Música Soy huervadito y esa suerte me tocó Música Me pides por todo el amor que te tuve que el día de tu boda te venga a cantar Música Música Todas mis canciones que a ti te gustaban Música Quieres escucharlas camino al altar Música Música Tú nunca le diste importancia a lo nuestro Para ti el dinero es la felicidad Música Música Te crees de otra clase y siempre anhelaste un nivel más alto en tu sociedad Música Yo sé que por pobre tú a mi me dejaste Música Mostraste a otro hombre que esté a tu nivel Música Música Que tenga un palacio y te llene de oro Me hacías de olvidarme yo te hice mujer Música Música Con todo el respeto que ese hombre merece Él sabe que nunca lo vas a querer Música Música Porque a mi me diste tu mayor tesoro Que ni con dinero él podrá tener Música Música Yo sé que por pobre tú a mi me dejaste Buscaste a otro hombre que esté a tu nivel Música Música Que tenga un palacio y te llene de oro Me hacías de olvidarme yo te hice mujer Música 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 Tú eres mi niña bonita Tú eres la reina de mi corazón Música Tú eres la mujer que soñaba La que yo anhelaba Para entregarle mi amor Música Música Tú eres el regalo del cielo Que dará consuelo a mi corazón Música Tú eres el aire que respiro Doy gracias al cielo Doy gracias al cielo Por darme tu amor Música Tú eres en mi vida Mi más grande tesoro Lo mejor que a mi me ha pasado Lo que más adoro Música Música Y quiero caminar contigo Solo de la mano Quiero que de día y de noche Tú seas para mí Y hacerte una y mil caricias Porque mucho te amo Yo quiero despertar contigo Todas las mañanas Y quiero escuchar de tu boca Que también me amas Hacer mil fantasias Y que de amor me vuelvas loco Hacerme adicto a ti Música 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 No quiero y no puedo más estar sin ti Ni quiero caminar contigo Solo de la mano Quiero que de día y de noche Tú seas para mí Y hacerte una y mil caricias Porque mucho te amo Yo quiero despertar contigo Todas las mañanas Y quiero escuchar de tu boca Que también me amas Hacer mil fantasias Así que de amor me vuelvas loco Hacerme adicto a ti A tus besos mi amor Hacerme adicto a ti A tus besos mi amor Hacerme adicto a ti Música Música Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Y aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida Y echaste a perder tu tiempo De mi quisiste alejarte Y escogiste mal momento Y puro player Pues quien más Hoy te alejas ya de mi Porque estás comprometida La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Y aceptaste ser mi amante ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Que me muero por tu amor Tú sabes que ando tomando Tan solo ando navegando Entre copas de rico No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel opal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinadas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pa' qué andas contando Lo que ya le perdí? Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo Que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel opal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinadas Empezaste a llorar ¿Pa' qué andas contando Que no has de volver? Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo Que el viento arrastró Tú haces que me olvide de todo Cuando me besas Mi chica carita de ángel Me traes de cabeza Me conquistó tu belleza Y tu modo de mirar Me conquistó tu sonrisa Y hasta tu forma de hablar Tu linda carita de ángel Tu linda carita de ángel Y tu pelo angelical Tu lindo cuerpo de diosa Que a mí me incita a pecar Tú eres el universo Tú eres el universo Mi amor Tú eres la mujer Que busqué Me embriaga el sabor De tu piel Cuando mis labios Recorren tu ser Me gusta acariciarte Toda cuando estás conmigo Me gusta cubrirte de besos Cuando sientes frío Y quiero ya gritarle al mundo Que tú eres mía Yo quiero complacerte Todas tus fantasías Y eso es que me olvide de todo Cuando me besas Mi chica carita de ángel Me traes de cabeza Y como te quiero mi amor Tú eres el universo Mi amor Tú eres la mujer Que busqué Me embriaga el sabor De tu piel Cuando mis labios Recorren tu ser Me gusta acariciarte Toda cuando estás conmigo Me gusta cubrirte de besos Cuando sientes frío Que quiero ya gritarle al mundo Que tú eres mía Yo quiero complacerte Todas tus fantasías Y eso es que me olvide de todo Cuando me besas Mi chica carita de ángel Me traes de cabeza Música 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 En la que te hago el reproche Que fuiste traidora Infame e infiel Música Que tan fuerte será este reproche Que ni el mismo fuego Ha podido poner Música 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 Ayer Prendí fuego a la casa Música Y al ver tu retrato Quemarse Me puse a llorar Música Oí que mi pobre guitarra Entre llamas lloraba Música Y ahí se quedó Entre las llamas Y perdido en cenizas Su llanto de dolor Música Solo ha quedado Solo ha quedado el reproche Que fuiste traidora Infame e infiel Música Que tan fuerte será este reproche Que ni el mismo fuego Ha podido poner Música Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Música Música Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Y aceptaste ser mi amante Música Ahora andas asustada Por la sombra de tu cuerpo Música Estas muy arrepentida Y echaste a perder tu tiempo De mi quisiste alejarte Y escogiste mal momento Música Música Y puro players Música Pues quien mas Música Hoy te alejas ya de mi Porque estas comprometida Porque estas comprometida Música Música La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un sustiro Música 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 Sabiendo quien era yo Música 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 Yo no cometí el error Música Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Y aceptaste ser mi amante Música Música Yo le dije no te vayas Por favor no me des pena Música 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 Me dijo voy a la esquina Pero ya no regreso Que se fue con un amigo A quien tanto visitaba Música Música Cuando yo no estaba en casa Con ese hombre se acostaba Música Música Y ahí le vaya a borrar Música 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 En el rincón de mi casa Me puse a llorar Me puse a llorar Por ella Música Música Como pudo ser tan falsa Tan ingrata Y traicionera Música Que por allá andan diciendo Que su amor Ya fracasó Música Música Con el hombre que vivía Y por él Me abandonó Música Música Ojalá que no regrese No quisiera Ni mirarla Música Porque la sigo queriendo Y pudiera Perdonarla Música Que se fue con un amigo A quien tanto visitaba Música Música Cuando yo no estaba en casa Con ese hombre se acostaba Música Tú haces que me olvide de todo Cuando me besas Mi chico carita de ángel Me traes de cabeza Música 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 Me conquistó tu belleza Música Y tu modo de mirar Música Me conquistó tu sonrisa Música Y hasta tu forma de hablar Música Tu linda carita de ángel Música Y tu pelo angelical Música Tu lindo cuerpo de diosa Música Que a mi me incita a pecar Música Tú eres mi universo Música Mi amor Tú eres la mujer Que busqué Me embriaga el sabor De tu piel Cuando mis labios Recorren tu ser Música Me gusta acariciarte toda Cuando estas conmigo Música Me gusta cubrirte de besos Cuando sientes frio Y quiero ya gritarle al mundo Que tú eres mía Música Yo quiero complacerte Todas tus fantasías Música Y eso es que me olvide de todo Cuando me besas Mi chica Mi chica carita de ángel detrás de cabeza Música Y como te quiero amor Mi amor Mi amor Tú eres la mujer Que busqué Me embriaga el sabor De tu piel Cuando mis labios Recorren tu ser Música Me gusta acariciarte toda Cuando estas conmigo Cuando estas conmigo Me gusta cubrirte de besos Cuando sientes frio Música Que quiero ya gritarle al mundo Que tú eres mía Música Yo quiero complacerte Todas tus fantasías Y eso es que me olvide de todo Cuando me besas Mi chica carita de ángel detrás de cabeza Música Música Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te pones con ramitas de hojas verdes Música Y dime amor Para que de mi te acuerdes Soy huervadito Y esa suerte me tocó Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Música Para que cortes una flor que mas te agrade Música Yo que juré que en el mundo no tenia padres Música Soy huervadito y esa suerte me tocó Música Música Y puro tierra caliente o no Música Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Música Para que cortes una flor que mas te agrade Música Yo que juré que en el mundo no tenia padres Música Música Soy huervadito y esa suerte me tocó Música Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Música Música Para que cortes una flor que mas te agrade Música Música Yo que juré que en el mundo no tenia padres Música Música Soy huervadito y esa suerte me tocó Música Soy huervadito y esa suerte me tocó Música 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 Ayer prendí fuego a la casa Música Aquella que fue nuestro nido antes de tu traición Música Ahí se quemó tu retrato Tu ropa y mi cama Música Música También se quemó mi guitarra Y todas mis canciones Nada mas una no Música Música En la que te hago el reproche que fuiste traidora infame e infiel Música Que tan fuerte será este reproche que ni el mismo fuego ha podido poner Música 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 Ayer prendí fuego a la casa Música Y al ver tu retrato quemarse me puse a llorar Música Oí que mi pobre guitarra entre llamas lloraba Música Música Y ahí se quedó entre las llamas y perdido en cenizas su llanto de dolor Música Música Solo ha quedado el reproche que fuiste traidora infame e infiel Música Que tan fuerte será este reproche que ni el mismo fuego ha podido con él Música 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 Me pides por todo el amor que te tuve que el día de tu boda te venga a cantar Música Música Todas mis canciones que a ti te gustaban quieres escucharlas camino al altar Música Música Te crees de otra clase y siempre anhelaste un nivel mas alto en tu sociedad Música Yo se que por pobre tu a mi me dejaste mostraste a otro hombre que este a tu nivel Música 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 Con todo el respeto que ese hombre merece el sabe que nunca lo vas a querer Música Música Porque a mi me diste tu mayor tesoro que ni con dinero el podrá tener Música Música Yo se que por pobre tu a mi me dejaste buscaste a otro hombre que este a tu nivel Música 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 Unos embriagan por gusto Música Otro tal vez por tristeza yo tomo porque me gusta Música 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 Al tiempo le doy su tiempo y no me dejo llevar Como hoja que arrastra el viento, la vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Yo a las mujeres las quiero Aunque algunas paguen mal No todas son traicioneras Hay hembras que saben dar Amor del bueno y sincero Como el que quiero encontrar Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Música Se fue al clarear el alba Por el camino bañada en llanto Y yo que la quiero tanto Llena de orgullo Llena de orgullo La vi partir Y así Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma mía Nomás Nomás Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Chaparra 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 Me vi Me vi En sus negros ojos Y al verme en ellos Sentí la muerte Tal vez Ya cambió su suerte La mala suerte Que yo leí Que yo leí Y así Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma mía Nomás Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Nomás Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas Empiezo a vivir Diferente La vida sin ti ¿Para qué Quieres hablarme? Si no tienes nada Que decirme Respecto a lo nuestro Todo a tu amor Todo a tu amor ¿Para qué Quieres mirarme? ¿Qué te puede importar Ya mi vida Si sabes Que tengo tu amor? Hoy me pides Amor Yo ya no siento Nada No quisiste Mi amor Cuando yo Te lo daba Y hoy me pides Que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas Ya no insistas Por Dios Ya no pierdas Tu tiempo Ya no insistas Amor Que por ti Nada siento Dios te ayuda A encontrar El amor Otra vez Hoy me pides Amor Yo ya no siento Nada No quisiste No quisiste Mi amor Cuando yo Te lo daba Y hoy me pides Que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas Por Dios Ya no pierdas Tu tiempo Ya no insistas Amor Que por ti Nada siento Dios te ayuda A encontrar El amor Otra vez La vida La vida ¡Gracias!